Hay una función muy útil que tiene Virtual DJ que sirve para que cuando tú cargues un track en algún deck, lleves directamente o al primer beat o al primer cue o cue o que te salte a los silencios o una combinación de estos anteriores. Es muy fácil. Vamos a ir a opciones, a la rueda aventada y luego en opciones, automatización, aquí auto cue, pues podemos seleccionar que no tenga esta función, que salte a los silencios, que vaya el primer beat al primer cue o que vaya el primer cue o se salte a los silencios. Vamos a poner, por ejemplo, que vaya el primer cue o cue, cerramos, estos cambios ya se quedan guardados. Ahora vamos a cargar un tema y como pueden comprobar, directamente empieza por el primer cue. Ahora voy a poner que se salte a los silencios. Si cargo esta canción, pues como pueden comprobar, he saltado el silencio, comienza directamente donde hay sonido. Nada más, muchas gracias por la visita, un saludo, buen día, chao, chao.